en el vídeo de hoy vamos a jugar a un nuevo juego crazy dinopark voy a explicar un poco cómo va para los que no sepáis es un juego tiene que ir creando tu parque de dinosaurios vale ya tengo a la mona idea que es un caracol prehistórico el veloci raptor se han pasado un poco con el cuerno va y va por el nivel 3 el tiranosaurio rex el pretoráctilo el estegosaurus un puesto de perritos caliente y aquí tenemos a dos nuevos dinosaurios que abriremos ahora vale os voy a enseñar también en la entrada que tenemos dinero pero no voy a coger toda guía aquí están porque al fin es como se crean los dinosaurios tiene que poniéndole los huesos y cuando esté el completo se te crea uno nuevo ahora intentaremos mirar por dinosaurios nuevos voy a poner todos los huesos que tengo vale vamos a por él a por los huesos de pretoráctilo hay un montonazo de dinosaurios veis tiene que llegar a las cajitas hasta donde hasta el final de la al final de los sitios del sitio me quedan dos horas para este huevo vale una patita tenemos solo del tricex y del oviraptor la parte trasera los huesos como las costillas y las vértebras vale a ver aquí tenemos una exploradora a ver que nos trae un hueso una gema y ya está esta es como la más malilla porque gratis hay dos más que tengo que encontrar sus partes del mapa vale vale aquí tenemos misión te he estado buscando por todas partes necesito que rompa 15 rocas es muy importante las rocas se rompen en las expediciones vale ahora de una cuenta solamente tengo hasta este nivel porque chavales ahora vamos a abrir los nuevos puestos no si, 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 si lo abrimos no viene nadie todavía porque tenemos que fundarnos el dinero si no, no tenemos que abrir el parque eh pues voy a hacer un par de excavaciones espérate hola chicos tenemos que hacer de estegosaurus nivel 3 así que vamos a ir a por el estegosaurus para los siguientes niveles vale bueno chicos espero que os hayáis pasado a ver el vídeo de pompín el chico más guapo del mundo es nuestro pompón nuestra mascotita del canal es super mono y tenéis que bajar para verlo eh vale le damos a acabar más eh vale eh ponemos este hueso por aquí así es como se hacen las excavaciones vale 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 Tenemos una oportunidad a ver si la acertamos y conseguimos ese huete, pues no, estaba allí. Vale. Ya iremos subiendo el nivel, también vamos a hacer unas luchas. Sí, ¿cómo es el nivel 13? Sí, Bruno va por el nivel 13, nosotros por el 10. Vale, este hueso aquí y este ahí. Vale, tenemos un dinosaurio, el pterodáctilo. Y mirad el ruidito que hace cuando se crea uno. A mí me queda un pterodáctilo y tengo el tercero. Vale, veis, tenemos aquí ya la misión, ya hemos roto 15 rocas. Eh, y cuando, que nos falta, vale, una, una púa. Bien, ya tenemos la púa ahí. Hay que conseguirla, que ya la tenemos, no tenemos que romper. Tegosaurio. Tegosaurio nivel 2. Tegosaurio nivel 2, porque acabo de conseguirlo, ahora lo fusionaremos. Os voy a enseñar cómo se fusiona, vale. Vale, y tenemos la cabeza completa. Ya tenemos al estegosaurio también. Ahí. Cada vez que suba ese nivel, los huesos de los dinosaurios serán más. Y más difíciles de conseguir, también valdrán más dinero. No, esta gente no tira. No, Nicolás. Ahora vamos a abrir el parque. Vale. Y ahora vamos a abrir, ahora sí que sí, la nueva caja. Tresorato. Hay que coger las monedas que tiran, por ver el dinosaurio nuevo. Mira, este piensa, este piensa que es un perrito valiente. Que es tóxico. Que es un barco. A esta gente no le gusta, este sí. Este sí le gusta, que no pida nada. Ve, si le das encima, sale la opinión. Vale, y tenemos, ya hemos llegado al nivel 12. Mirad, vale. No es el nivel 3. Nivel 3 de estegosaurio. Y el nivel de velociratorio ya lo tenemos. Así que el nivel 3 he conseguido. Y vamos a luchar una partida en la arena. Para conseguir un nuevo nivel. Aquí tenemos algo. Eh, vale. Para decirnoslo de verdad, sin que no. Aquí está en la arena. No, Nicolás, porque yo voy por el nivel 2. Mira, 2. Nicolás, yo voy por el nivel 2. Y mira. Yo voy al nivel 2. 2, Nicolás. Tienes que llegar aquí. Vale. Vale. Pero vamos a ir siguiendo también por aquí. Vale. Eh, tenemos a nuestro raptor. Hay que darle, eh. Cuando esté en lo verde, para intentar hacerle lo máximo de daño posible. Vale. Perfecto. Si salen a... Ostras. Ataque perfecto. Si le das a todo azul, es que está perfecto. Vale. Ahí. Nos toca a nosotros sin que esté fuera. He fallado. Si ya te pasa, pues falla. Hay que estar concentrado para no fallar. Uh, 26. Bien. Perfecto. A ver. También te puedes poner escudo. Vale. Yo ahora me voy a escudar. Espero que nos mata y nos lo cargamos de uno. Si. Bien. Victoria. Cinco gemas. Bien. Este ya es mucho más difícil. Lo haré. Lo haré otro día. Eh. Nivel de Triceratops. Que nos falta de Triceratops. Bueno. Nos queda un montón. Pero vamos a ir yendo a por él poquito a poco. Vale. Ponerle en los comentarios si os gusta el juego. Está chulo la verdad. Vale. Son los dos de Triceratops. Así que bien. Oh. Algo de fotos. Una cámara de fotos. Mmm. No les vendría mal un poco de publicidad al parque. No tengo ni idea. A ver que será. No tengo ni idea. También con el paso de los niveles. Se desbloquean. Eh. Como ayudas para. Las expediciones. Dinamita y eso. Porque yo esto ya lo tuve. Otro vez. Ya es la segunda vez que me ha luchado. Bueno. Hemos conseguido una. Hay que volver al parque. Nos obliga. Hacerla por algo. Deberíamos montar una. Un. Fotomatón. Para hacer famoso al parque. Chicos. Se viene escuchando algo. Es porque. Hay que darle una vuelta. Es que se ponga un poquito. Con su corredita. No va. Veis. Aquí podemos ver. Aquí podemos hacerle. Un montón de fotos al parque. Y todo. Los dinosaurios. Veis. Podemos poner aquí en la carretera. Grande. Machico. Bueno. Vale. Vamos a seguir. Un. Huesecito de. Estegosaurio. Y el otro de. Obiraptor. La verdad que ahora. Nos hace falta de triceratops. Más que de. Obiraptor. A ver si lo conseguimos. No, nos vamos a tener que gastar las hemas. Bien. Bien. Vamos a hacer la última excavación. Y otro hueso más igual. Me haría falta la cabeza, ¿vale? Una piqueta. Nada. Este, este. Y nos faltaría uno. Pues no conseguimos nada, menuda caca. Voy a hacer uno más porque no hemos conseguido nada. Y otra vez mismo, hueso. ¿Quieren que consigamos ese hueso? ¡Un huevo! ¡Un huevo! A ver. ¡Épico! ¡Un huevo épico! Que es el mismo que tenemos ya. Que tenemos puesto, que en dos horas termina. Y nos gastamos una gema. Bien. Y tenemos una oportunidad para conseguir este. Pues no. Volvemos al parque. Y bueno, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle like, al me gusta y al compartir. Y no olvidéis suscribirse. Hasta luego. De lo que nos haya gustado. Gracias.